Hola a todos, nos encontramos hoy con Rubén León y nos encontramos en su piso. Nos va a comentar un poco qué tal su experiencia como participante en el programa Movitech de las becas Leonardo. Cuéntanos Rubén, qué tal tu llegada a Bremen. Pues la verdad es que muy bien, un poquito de frío al principio, pero la verdad es que bastante acogedora, toda la gente muy bien, la empresa, la familia, la verdad es que muy contento. ¿En qué empresa te encuentras desarrollando las prácticas? Se llama Image Advertising. ¿Y bueno cuánto no? Y trata pues, es una empresa de una agencia de publicidad, fundamentalmente diseño web, diseño gráfico, publicidad, folletos, o sea, se mueve en todos los sentidos, desde tarjetas de visitas hasta los rótulos, por ejemplo, de los metros, trenes y todo. Bueno, tú a diferencia de otros participantes del programa ya terminabas un poco el alemán. Es cierto. ¿Es verdad que el idioma tiene mucha importancia a la hora de viajar a otro país y poder adquirir experiencia profesional? Sí, la verdad es que es bastante importante porque ya no solo tratas con gente alemana o, o sea, debes de saber inglés, que es con el que se entiende todo el mundo, pero igual se hacen bastantes amistades, pues, o sea, italianos, turcos, o sea, de cualquier parte del mundo y la verdad es que sigue bastante, viene bastante bien, o sea, entre más idiomas tenga mejor. Y la diferencia entre trabajar en España y trabajar en el extranjero, tú que ya posees experiencia profesional, ¿podrías decirme algunos puntos que marquen diferencia? Yo, por ejemplo, veo, a ver, no quiero decir, de especial España. No, ni mucho menos. Pero sí que lo veo bastante más profesional aquí en Alemania. Sí que, ¿qué es lo que más valoras tú de la actitud en el trabajo alemán? Yo veo, por ejemplo, son muy puntuales, muy cumplidores, o sea, cumplen con su trabajo al 100%, hasta que no lo terminan, siguen, no acaban, no dejan nada a medias, y la verdad es que lo hacen todo 100% profesional. Como parte negativa quizás, pues, que son un poquito cerrados, o sea, que cada uno tiene su... o sea, muy individualistas, cada uno tiene su parte y de ahí no sale, y es bastante difícil entrarlo al principio. ¿Y te planteas trabajar aquí en Alemania? Sí, la verdad es que sí. Ya la semana que viene, o sea, sí, la semana que viene quiero empezar ya... empezar a buscar empleo para que no... bueno, para quedarme, de hecho, que... Te quieres quedar, ¿no? Te quieres quedar, sí, porque se está bastante bien. Por lo menos durante el tiempo, ¿no? Sí, sí, al menos el añito, dos añitos, mínimo. Y con respecto a, bueno, a la familia que te ha acogido, ¿podrías comentarnos qué tal es, dónde vives, cómo es la convivencia? Pues sí, a mí me ha acogido una chica, 32 años, jovencita, ya vive sola, con dos gatos, en una casa con dos habitaciones, y la verdad es que está bastante bien, muy amplia, luminosa, o sea, por supuesto, desde la que tienes internet, todas las facilidades, ella también te ayuda bastante, o sea... Puedes practicar con ella, ¿no? Claro, de hecho, siempre estamos hablando en alemán. O sea, que ya al principio tienes una ayuda, o sea, estamos tres semanas en la escuela, y, pero una vez acabado eso, pues ya no tienes tanta... o sea, no hablas tanto el idioma. Tanto el idioma. Entonces sí que está bastante bien que cuando llegas a casa hables con ella en alemán, para practicarlo. Bueno, pues nada Rubín, te deseo todo mejor en tu búsqueda de empleo aquí en Alemania, y por supuesto que vuelvas a España, contarte todo lo que has aprendido. Sí, 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 por supuesto. Pues muchas gracias. Adiós.